Estamos pasando por estos exuberantes campos por donde se practica el deporte de ricos y famosos. Nos referimos al deporte golf. Aquí año a año se celebran grandes campeonatos internacionales de este deporte en referencia. Puede visitar también su exclusivo club de golf, donde nos adaptan los equipos que podrán practicar ese deporte con expertos en la materia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.